DZQBeats.com DZQBeats.com Contando las horas no encuentro el motivo No quiero que esto se quede en el olvido Quiero un futuro contigo na' más Que no falte de na' no me falte jamás Quiero un futuro contigo na' más Que no falte de na' no me falte jamás Oh DZQBeats.com No quiero ser libre, quiero ser tu preso Ponme los grilletes, un esclavo de tus besos Mira el reloj, se mueve al revés Robarte los besos que un día negué Fuerza y constancia, amor y elegancia Es cosa de dos pongamos las ganas No tengo diario, soy mi testimonio El ángel más bonito en gato, sabor a un demonio Contando las horas no encuentro el motivo No quiero que esto se quede en el olvido Quiero un futuro contigo na' más Que no falte de na' no me falte jamás Quiero un futuro contigo na' más Que no falte de na' no me falte jamás No quiero que te vayas Te quiero cerca mía Quiero que despiertas Aladito todos los días Solo hago pensarte No puedo tocarte En mi forma es parte Como uña y carne Tú eres para mí Una bendición Una historieta Solo para dos Sé que eres mía No te quito razón Ángeles y demonios en una relación Contando las horas no encuentro el motivo No quiero que esto se quede en el olvido Quiero un futuro contigo na' más Que no falte de na' no me falte jamás Quiero un futuro contigo na' más Que no falte de na' no me falte jamás Uhhh O грany O беспl Pra tout Se 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 Se